buen día para todos ustedes esta es la playa en este día miércoles 12 de enero del año 2022 así está la playa en estas condiciones aquí en este hermoso lugar al que visitan muchas personas aquí se encuentra con nosotros una personita que hace el aseo público verdad oiga cómo se llama y no quiero decir mi nombre ah bueno usted es una personita que limpia ya sea eso es todo es que como estoy trabajando yo soy indígena que estoy tengo muchos años trabajando así 28 años y murió mi esposo aquí siempre limpiamos para que quiera bien bonito la playa aquí todo lo recojo y barrimos día lunes y diario limpiamos la playa para que quiera bonito para que llegue a los turistas y fíjese nada más es admirable el trabajo que usted hace el trabajo que usted ejerce todos los días aquí en la en la playa de guayabitos un trabajo loable encomiable la verdad la felicitamos mucho y pues a todos los turistas que vengan de otras entidades sean otros estados de la república pues pasen a saludar a la señora aquí ella está todos los días trabajando aunque no rento pero aquí estoy aquí está trabajando ella es una de las personitas que mantienen este lugar paradisíaco en buenas condiciones y la verdad la felicitamos verdad me dio mucho gusto saludarla que dios me la bendiga mucho hasta luego vamos a seguir con nuestra con nuestra este rutina verdad de caminar por aquí este pues si tenía un poquito de miedo la personita la señora pero no no pasa nada al contrario nosotros estamos muy agradecidos de que de que personitas como ella tengan el deseo del aseo de limpiar aquí esa zona de playa para disfrute de todos aquellos que quieran venir a pasársela bonito allá se encuentra un barco el barco fiesta guayabitos un lugar donde pueden ustedes pasear ahí con nuestro amigo freddy así es y visitar obviamente la famosa isla del coral hay personas aquí todavía en la playa en esta área en esta zona y pues miren ahí están los guardavidas ahí están los jóvenes trabajando haciendo lo mejor que que pueden para obviamente resguardar a todos los turistas hay mucho que ofrecer aquí hay mucho que pueden ustedes hacer en este lugar entre tantas cosas desestresarse el estrés es una de las enfermedades que causa innumerables problemas pero aquí usted se la va a pasar bonito se la va a pasar muy bien lo único que queremos es que la gente tenga la oportunidad de disfrutar de estas maravillas es un privilegio estar en el mar vean qué bonito está ahorita en el mar la vida es más sabrosa ya está está un jovencito un joven en una moto acuática así es aquí este joven ofrece ceviche verdad oye de qué o qué como a dónde a qué horas de camarón agüita también traes agüita de qué agüita de maracuyá de maracuyá pues vean a este joven trabajador algunos tostilocos algunos este doritos algunas tostadas de ceviche de camarón bueno pues es algo que usted puede disfrutar aquí en la playa verdad cómo te llamas manuel todos los días pasas por aquí manuel así que los invitamos a que visiten a manuel cuando vengan a la playa verdad ahora le pues que tengas un bonito día así es amigos este día miércoles 12 de enero del año 2022 vénganse a la playa usted que vende oiga mire esta señora ofrece opciones a todos los caballeros que quieran venir a fortalecer este su organismo miren aquí hay opciones en su concha verdad ya como los abrigan aquí somos profesional bueno no le gusta a la señora que le hagan publicidad se respeta que tenga bonito día así es amigos pues eso es todo a ver qué hace este joven aquí a ver anúncia te estás en un este en un vídeo publicitario importante que haces a qué te dedicas y qué día se te la pueden este te pueden encontrar aquí en guayabito todos los días que trabajamos todos los días qué tipo de masaje masaje relajante de pieza cabeza o nada más de cabeza a la cabeza a mira ganamos varios compañeros a varios es un grupo de personas ahora le quedé bueno y cuento lo que cobras 250 250 pesos cobra por un masaje relajante así es no pues aquí lo busquen al muchacho ahí está que tengas bonito día me dio gusto saludarte así es amigos pues esto es lo que lo que vemos aquí en la playa este bueno la señora no quiso que se le se le entrevistara se respeta obviamente verdad este pero le deseamos que le vaya bonito que acabe su producto es es lo que nos complace a nosotros hay muchos vendedores de playa y pues algunos no han vendido nada a todos ustedes que vienen a la playa consumanles para que ellos puedan llevar sustento a sus hogares puedan llevar algo de comer a sus familias que es lo más lo más importante para para ellos pues así es estamos en la playa pues eso es todo amigos no hay mucho más que decir solo que me despido de ustedes en esta en esta mañana me complace mucho saludarlos que dios me los bendiga a todos y se despide de ustedes en esta mañana miércoles 12 de enero 2022 su amigo y servidor profesional voice master